Señor Jesús, te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias porque al largo de la vida me has mostrado tu cargol y tu amor. Señor, te doy gracias a tu grandeza a través de los evangelios que se cruzaban en el camino. Puedes sentir tu amor y tu poder en las veces en el que has tocado y has sacado. Señor, en las veces en el que tú sientas mis lágrimas, cuando yo sentía que todo se me arruinaba. Dios, te doy gracias por tu cargol y has multiplicado tus depresiones en la obra de mis manos. Y en las dificultades y las adversidades, tú has sido bien. En el expresión, en la sabiduría, en la multa. Dios, has cubierto mi vida. Y como me has cubierto de los espíritus del mal, también me has cubierto con tu gracia y amor de toda la enfermedad. Dios, me has enseñado a estar en la barca de la vida, en medio de las tormentas. Y las tormentas ya no dan miedo, las tormentas enciendan el fuego de mi amor por ti. Señor, ya no tengo a los bares, porque tú me pusiste de bien. Diciéndome, diciéndome, estaré siempre contigo. Santo Jesús, levántame, levántame. Levántame de todo espíritu de enfermedad, de todo espíritu de pobreza, de todo espíritu de reverencia, de ignorancia, de falta de fe. Levántame, levántame, Dios, porque hable a ti, que tú quieres que yo te ame. Tú buscas el amor en mi corazón, como lo buscaste en el corazón de Pedro. Tú crees que yo confía en ti, y la balanza de Dios nos faltará en la casca de los dos en la mamá. Tú buscas la paz, oh Dios, tu amor es bien. Tú buscas la vida y sea, si fuiste lo agradecido al no acomodarme en la bendición. a disfrutar los tiempos de bendición, pero también a ganar batallas en los tiempos de tormenta. Sanos, dudas, paciencias, miedos y confianza, expulsalos de vida. Oh sí, aunque se levante, no te deje, porque mi confianza está vuestra en paz siempre. Solo Dios es para siempre, que a nadie, a nadie, a Dios, solo tú eres Dios. Amén. 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 Envejaros de tu presencia. Amén. Amén. Amén.